Luchará a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo, por una esquina presentamos a Azteca Guadalajara De torreón para el mundo, Rey Alcón Y complementando la persia de la dinastía Guangurrola, el maestro Monque Negro Jr. En la esquina contraria, los reyes de San Bernabé, Diana Luchino de Mario El mayor de la dinastía, Rey Deponio Y el rey de San Bernabé, con ustedes, Rey Simpolo ¡Sinco! 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 ¡Shashita S2 ¡Sinco! S Kids ¡Fake S2 ¡Para, para, para, para! ¡Para, para! ¡Dale, dale, dale! ¡Susión, un saludo! ¡Susiento! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Señoras y señores, los vencedores de esta primera caída, Azteca Barrio, Raíl Alcón y Monque Negro Número. Viste, 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 viste. Viste, viste, viste. Viste, 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 viste. Viste, 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 v ¡Gracias! ¡Gracias! Marcá Correa! ¡Aquí va se muere! ¡Ves, avó! ¡Ves, avó! ¡Ves, avлов! ¡Ves, avó! ¡Ves, avó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a comer! ¡Dólico! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Aaient! ¡EstoyENDO! ¡BENCIA! ¡Gracias! ¡Astina! 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 ¡Ast ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!